Hola amigos y amigas, ¿Cómo andan fanáticos y fanáticas de Gran Hermano 2022? En el día de hoy vamos a estar hablando de Nacho, quien se salvó de placa tras quedar sentenciado en la gala de eliminación junto a Agustín, Juliana, María Laura y también quedó Romina, pero fue salvada el día jueves por Tiago. Nacho hizo un festejo muy pero muy particular que llamó la atención de todos los televidentes. Pero antes te quiero pedir un favor, suscríbete a mi canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos. Volviendo a la noticia, Nacho hizo un festejo que la verdad generó mucha polémica. Se fue a la habitación donde duerme él junto a sus compañeros y le dedicó el triunfo de su salvación a los monitos. ¿Cómo lo escuchan? Gracias monitos por el aguante, gracias a toda la gente que me apoya. La verdad quedamos todos sorprendidos, porque no es que lo están salvando él, sino más bien que la gente vota para sacar a alguien. Tanto Juliana como Cata son menos queridos que él. Pero también hay que hacer una salvedad y darle un voto de confianza a Nacho, que viene zafando gala tras gala de ser eliminado. Si bien muchos de sus compañeros no lo quieren, principalmente porque conformó el grupo de los monitos, ya que el grupo de los monitos está completamente afuera, solamente queda él. Y después, bueno, María Laura, que se sumó, hizo bastante amiga de la Tora. Pero hay que decirlo, Nacho, no te salvaron a vos, sino más bien votaron para que se vaya Juliana. Veremos cómo continúa la casa de gran hermano, ya que hoy, después de la salida de Juliana, quedó completamente revolucionada, y esperamos el próximo miércoles que sea una placa bastante, pero bastante movidita. Tendremos grandes sorpresas. Ahora bien, te pregunto, ¿Para vos, Nacho, es un jugador que podría llegar a la final? Quiero leerte en los comentarios. También te pido, por favor, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a mi canal.